Proficiar este espacio de concertación, conductores de vehículos tipo motocicleta han tenido Juan Felipe Hernández Castro, Secretario de Tránsito no nos pudo acompañar esta noche porque por motivos perfechosos son los delegados del Secretario de Tránsito del doctor Juan Felipe Hernández mi nombre acompañan los agentes de tránsito, el agente Hugo Gallán porque este espacio es un espacio, tres, cuatro reglas básicas para esta charla, para este espacio primero, quienes convocaron a la marcha de la semana pasada y de pronto que muchos de ustedes asistieron, compromisos prueba de ello hay un acta firmada de la cual ahora les vamos a a las concertaciones, también adquirimos unas obligaciones y de la vena de terceros prueba de eso aquí les traemos unas cifras para posteriormente continuar con una sensibilización que nos va a dar una cuestión muy lúdica y posteriormente haremos la sesión observe lo que nosotros venimos a mostrar porque el tema es de seguridad vial el tema no es de persecución, el tema es de seguridad vial de la ciudad de Manizales, en este momento, todo el 2012 de todas las infracciones son para los motociclistas me explico de 10 infracciones de todas las infracciones de todos los vehículos que le hicimos se le imputaron por notos accidentes en la ciudad de Manizales este de vehículos si comprende en el 2011 de 49 muertes en accidentes de tránsito 24 muertes de 1266 así la mitad Javier Felipe Ocampo gestor pedagógico de la Secretaría de Trinidad y Transporte ¿en qué consiste este tipo de capacitaciones de educación vial? La convocatoria de hoy es un espacio de concertación con todos los conductores de vehículos tipo motocicleta con quienes el Secretario de Tránsito el doctor Juan Felipe Álvarez Castro quiso brindarles este espacio para socializar temáticas referente a seguridad vial con las motocicletas ¿se tienen algunas cifras de accidentelidad de los motociclistas? Sí nosotros estamos muy preocupados la Secretaría de Tránsito el doctor Juan Felipe Álvarez Castro Secretario de Tránsito ha estado muy preocupado porque del total de infracciones imputadas a los vehículos a los vehículos el año anterior en el 2012 el 53% fue a los motociclistas de esas infracciones el 68% de las infracciones que fueron por no tener el SOAD vigente fueron imputadas a los motociclistas igualmente el 70% de las infracciones por no tener revisión técnico-mecánica al día fueron para los motociclistas de la accidentalidad de todos los accidentes registrados en el 2012 en el 36% estuvo implicado una motocicleta son las muy altas que preocupan y que hacen prever que este tipo de espacios se deben de generar para poder brindar seguridad vial no solo al motociclista como conductor del vehículo sino a su acompañante y a los terceros que ocupamos la vía en cualquier otra condición Cristian Camilo líder de los motociclistas bueno ¿cómo le parece este espacio de concertación que ha dispuesto la administración municipal? bueno pues esos espacios siempre los han hecho lo que pasa es que como motociclistas o conductores nunca los hemos tenido en cuenta realmente para acercarnos y enterarnos de que es lo que está pasando en Colombia y pues en el mundo entero sobre los accidentes de tránsito somos muy ignorantes perdón la palabra respecto a esto estos espacios son supremamente importantes no le damos importancia pero y con esto mismo pues darnos cuenta de si realmente esto es injusto los comparendos mal hechos o bien hechos y estos son los espacios que nos van a dar eso entonces gracias a eso seremos más conscientes o realmente nos daremos cuenta si están haciendo mal conoce las cifras de accidentalidad como las vio como les parecieron no pues realmente impresionante la verdad no tenía pues estas cifras tan altas pues no las tenía como en mente y no me parece supremamente arriesgado pues todo lo que estamos haciendo la imprudencia de los conductores de los peatones también y no hay que seguir luchando no solo por los comparendos que injustos o justos sino también tener un poco más de conciencia para que esas cifras pues granito a granito podamos ir disminuyendo ¿Piensan ustedes de pronto concertar con el con el secretario otros espacios que sean propiciados por ustedes? Sí claro pues esto no es no fue solo una marcha no fue digamoslo solo una rebeldía esto fue realmente para seguir concertando estos espacios y todos irnos dando cuenta de lo necesario que es todo lo que se está haciendo